Soledad Puértolas es ya la quinta mujer que actualmente ocupa un sillón en la Real Academia Española. Ha ingresado esta tarde con un discurso leído ante 600 personas y acompañada por los personajes secundarios del Quijote. Y es que la autora del bandido doblemente armado ha elegido la obra de Cervantes porque, según ha explicado, fue desde el principio un tratado sobre la literatura y la vida. Además, la escritora aragonesa ha desvelado que siente debilidad por los secundarios y, por eso, ha querido rendir tributo a las personas que ayudaron a Don Quijote en su lucha por imponer sus ideales. Puértolas también ha confesado que se considera una permanente aprendiz de la expresión escrita y ha asegurado que llega a la academia con una aliada esencial, la lengua. Lengua y literatura, porque, como ha explicado, la literatura se vive con la pasión de una oportunidad única y se convierte en un asunto de vida o muerte.